Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero bueno, como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno, pues dicho esto, bienvenidos a Pokémon Estigma Y bueno, pues este juego tiene una historia un poquito peculiar Y bueno, pues seguramente que os suena esta canción aquí de Pueblo os va la banda Así que bueno, vamos a hablar de él, es un juego que lo he buscado, está completo al 100% Y bueno, pues lo quería traer porque hay un montonazo de juegos que sale incluso cada día, cada dos o tres días sale uno nuevo Y bueno, pues como siempre son los mismos que si están basados en Pokémon Rojo Fuego Pues he dicho, quiero traer uno diferente, quiero traer uno que no tenga nada que ver con Pokémon Rojo Fuego Que no empieces en Pueblo Paleta como siempre, pues bueno, lo he encontrado y encima está completo al 100% Eso sí, pues la parte mala como podéis comprobar es que está pues en inglés Pero bueno, pues es cuestión de entender algunas palabritas entre medias y la historia se puede pasar muy pero que muy bien La verdad es que tiene unas características bastante curiosas, novedades competitivas, si es cierto que no tiene Pero aquí lo que se basa principalmente es en la historia, eso pues es algo muy pero que muy importante Vale, aquí tiene como una especie de conversación entre el profesor Oak y el profesor Rose Y bueno, pues esto lo vamos a pasar porque si es cierto que me he dado cuenta que la conversación del intro cuando lo he probado fuera de cámara Pues es un poquito pesada, así que bueno, aquí tenemos una chica, vamos a ponerle Rival, por ejemplo Ya que aquí el personaje cambia Vale, pues lo pasamos así rapidito y empezamos Vais a ver que el Pueblo es bastante curioso, la intro también y bueno Bueno, finalmente es por la mañana y bueno, pues finalmente es el día, es el día del Pokémon March Vale, vamos a salir de aquí y bueno, pues hay un padre y una madre, también cosa bastante curiosa Y bueno, bien, no, buenos días Calle, felicidades, te has despertado ya, vale Muchas felicidades, vale, enhorabuena, que te pases un día, el día más feliz de tu vida Vale, pues al parecer aquí es nuestro cumpleaños y por ese mismo tipo nos van a dar nuestro primer Pokémon Así que ese va a ser, pues el regalo que vamos a obtener nosotros Así que bueno, pues vamos a mirarlo y vamos a ir hacia el laboratorio Que es allí donde nos van a dar ese primer Pokémon Vale, pues os voy a decir que este juego tiene Pokémon de primera hasta quinta generación Tiene de Kanto, Joto, Joven, Sinnoh y un Nova o también llamada Tesellia Entonces, como está completo, que su primera versión salió aproximadamente en octubre de 2019 Y se completó en mayo, a mitad de mayo de este mismo año 2020 Entonces, el juego está completo, tiene 8 gimnasios, tiene diferentes evoluciones Es decir, que las evoluciones son un poquito curiosas Son métodos de evolución y bueno, pues tiene incluso algunos Pokémon que son diferentes Entonces los sprints y los mapas, pues están cambiados Me gustaría ir al centro Pokémon tan solo, bueno, de momento no nos dejan Pero básicamente me gustaría ir para que vieseis el mapa Pokémon Vale, vamos a entrar aquí que supongo que será el laboratorio Pokémon Aquí lo tenemos, sí, bueno, pues aquí está Selena Y bueno, pues el profesor Rose o la profesora Rose en este caso nos felicita el cumpleaños Y bueno, pues ahora vamos a poder elegir ese primer inicial para empezar la aventura por esta nueva región Vale, vamos a ver, tenemos un L-Kit aquí en esta ocasión Tipo, de tipo eléctrico, supongo que habrá un Magby, aquí lo tenemos Y el otro a lo mejor será un Dratini, no, como he dicho no lo sé, no Pues es un Gaibel, vale, pues vamos a pillar a Gaibel Digo, pues los Pokémon o un Riolo también podría haber sido, la verdad Pero bueno, he acertado los dos Siempre si ves un L-Kit ya sabes que Magby también está por otra parte Vale, pues bueno, primer combate y tenemos ataque arena O vaya con los ataques arena y me quema Y me quema con el Asquase Nada, pues esto es imposible, no tenemos valla Eh... no, vale, tenemos el mapa ahí ya Vale, lo vamos a revisar ahora Bueno, pues nada, hemos perdido, era algo bastante habitual Nos cura y nos da la Pokédex Vale, perfecto, creo que nos ha hablado de la torre Pokémon Y vamos a salir de aquí Vale, como me he dado cuenta que tenemos el mapa, lo vamos a revisar Vamos a utilizarlo Y bueno, pues el mapa aparentemente es igual que en Canto Pero bueno, empezamos aquí en Pueblo Lavanda Y bueno, pues va a haber diferentes zonas por las cuales tenemos que pasar Como podéis comprobar, es totalmente diferente a priori Ya que bueno, por aquí por el norte no hay nada Es decir, que aunque el mapa no lo hayan modificado excesivamente Eh... el juego está bastante cambiado Y eso pues a mi me mola bastante Vale, vamos allá Aunque como he dicho, en general el mapa Es decir, vale, por aquí no podemos continuar porque no tenemos golpe roca Y bueno, pues habrá que ir visitando diferentes sitios Vamos a ir a esta casa a ver que tal Creo que esta es la nuestra Y a ver que nos dice nuestra madre Vale, nos cura, entonces el evento no hay que hacer Tenemos que ir a visitar a Krillia Supongo que habrá que ir a la torre radio esta Pero bueno, vamos a ir también a la casa de Selena A ver que se comentan Y bueno, pues aquí nos dice que si tenemos nuestro primer Pokémon Así que nada, vale Pues supongo que el evento será el siguiente Y es entrar hacia aquí arriba Sí, la torre Pokémon Y bueno, esta es la torre Pokémon Por favor, un respeto Y está vacía Vale, hay que entrar por esta zona de la derecha Supongo que no habrá Pokémon aquí Y lo que supongo es que habrá que subir hacia arriba O hablar con esta chica Vamos a ver Vale, estoy como cargando de energía Hmm, curioso Vale, lo bueno es que como de momento no hay Pokémon salvajes Pues no se hace pesada la subida Porque ya sabéis que aquí es muy pesada la subida Si se hace de forma habitual Vale, vamos a hablar con esta chica A ver Vale Aquí nos ha hablado de unos poderes secretos Y bueno, pues han hecho como una especie de dibujo Que ya sabéis lo que hacen ahí Vale, seguimos avanzando Y vale Pues vamos a subir Supongo que habrá que subir hacia la cima Vale, aquí está Krillia Vale, perfecto Se activa el evento Y aquí empieza pues Bueno, aquí se activa ese evento Y hay unas personas bastante raras aquí Eh, hey, ¿qué haces ahí? Unas personas enmascaradas y encapuchadas Esto mola bastante este juego, la verdad Es como he dicho Muy... Eh... Con mucho misterio Se podría decir Entonces, si os mola la historia Os mola el misterio Y sabéis un poquito de inglés Pues la verdad es que Lo podéis pasar en grande No me lo puedo creer Un Gengar al nivel 65 Voy a meter un ataque arena A ver si falla Madre mía, nivel 65, chaval Obviamente esto está preparado para perder Es algo normal Porque me gustaría saber Bueno, se puede ganar, la verdad Que se puede ganar Obviamente si activan los chips Le metes 65 caramelos raros Ganas Pero obviamente esto no está hecho para ganar Eh... vale Esa explosión Esa explosión fue muy enorme Como veis es un inicio bastante Me ha gustado muchísimo De los últimos Las últimas reviews que hemos subido Este inicio Yo creo que es de los mejores El más frenético Y el más dinámico Así que Está bastante Pero que bastante bien Así que bueno Pues ahí está Para perder los ataques Tal, tal, tal Bueno Básicamente Como veis tiene mucho texto Pero tiene mucho texto Básicamente porque Es un juego que Una parte muy importante Es la historia Entonces por ese mismo motivo Pues tiene Tanto texto Por así decirlo Vale Pues perfecto Ya creo que vamos a poder continuar Y bueno aquí hay más eventos Como veis es un evento Detrás de otro Y bueno Profesor Rourke ¿Qué está pasando? ¿Qué hace la policía aquí? Eh... Pues bueno Se informa que ha ocurrido Una gran explosión En la torre Pokémon Y estamos investigando Un crimen allí Eh... ¿Vosotros sabéis que hay zapado? Pues hay unos sospechosos En el lugar ¿Estás loco? Eh... ¿Me está yendo a mí crazy? ¿Loco? Eh... vale Como veis Es una movida entre la policía Que nos aclara Y está bastante bien Este inicio así tan Tan frenético Y bueno Pues tenemos que echar un combate Contra el policía Vale Menos mal Digo Como lleva ataques potentes No perdemos Perdemos otra vez A ver Cuidado que no nos queme Vale Perfecto Ganamos Y... Genial Vale Perfectísimo Ahí está Vale Primero tenemos que ir a hacer la Don City Para investigar Vale Vale Otros dicen que hay que ir hacia la ruta número 12 Y bueno A nosotros nos dicen No tú no vayas que eres muy peligroso Y nosotros decimos Pero bueno va más Si necesitamos ayudar Y como que ya tenemos nuestro primer Pokémon Así que Nos va a dar una Pokéball Y bueno pues empezamos nuestra aventura en el juego Que realmente pues Es lo importante la verdad Vale Pues vamos a seguir avanzando Supongo que nos tenemos que ir hacia esta ruta número 12 Y bueno Aquí se activa otro Como veis la historia es muy importante Y bueno Esto no sé ni lo que es Una especie de... De zombie Si son Pokémon zombie Como veis Los sprites Que son muy curiosos Son como espectros Entonces Aquí ya sabéis Como he dicho Va a haber mucho Mucho misterio en este juego Así que Es muy recomendable Sobre todo si os gusta la historia Aunque gráficamente No sea Muy llamativo O no sea Lo mejor Realmente Puede pasar como con Pokémon Gaia Que no es que sea Gráficamente Un juegazo Pero La verdad es que de esta manera La historia pues Aunque diga No sea gráficamente No tenga unos graficazos Porque es un Gaia Pero la historia merece la pena Muchísimo Entonces Aquí también Este tiene muy buena pinta También en ese mismo aspecto Así que bueno Subimos a nivel 6 Y bueno pues Como veis La ruta número 12 No tiene nada que ver Hay muchos espectros De este estilo Van como Flotan Y bueno Tiene un ratata Zombie Es que os podéis comprobar Vale Ahí está Y perfectísimo Vale pues Seguiríamos Seguimos por la siguiente ruta A ver que nos encontramos Y bueno pues Aquí hay más cosillas Como podéis comprobar Y bueno pues Está aquí Selena Y bueno pues Hay otro altercado Con los Zombies Estos Que nos encontramos Por el camino Vale Cuidado Y ahora si que si Lo debilitamos Son como infectados Zombies son infectados Así que Bastante curioso También todo esto Vale pues Llegamos a una zona de agua Si hay más Infectados Por así decirlo Y bueno pues De momento Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya que es un juego Bastante interesante Como veis Tiene una intro Totalmente distinta Ya que empieza Lleva un ritmo Muy frenético Y la verdad es que Eso está bastante bien Porque siempre nos encontramos Juegos muy Muy pausados Somos ¿No? ¿Ves? Y dale el correo El profesor Aquí no hay correo Nada de eso Entonces Eso es lo que quería buscar Para hoy Digo quiero subir uno Porque al final No me ha dado tiempo A terminar de editar Un vídeo que quiero subir Un top Que lo subiremos mañana Sin falta Y digo Quiero subir uno Pero que sea diferente Y que no sea siempre Lo mismo Aunque sé que Muchos os gustan El tema de los De los Remakes O Versiones de Pokémon Rojo Fuego Ya que pues También tiene sus cosas buenas Por ejemplo Porque incluyen Un montonazo De nuevos Pokémon Y a la gente Pues le gusta jugar Con los Pokémon De Galar Y de Arola Y demás Y en ese tipo de juegos Pues se puede hacer De forma sencilla Entonces este juego Es un juego Pues con una nueva región Ya que está totalmente Rediseñado Aunque aparentemente Sea similar a Kanto Y la verdad es que Está bastante bien Y bueno pues Poco más que decir Espero que lo probéis Que os guste Como siempre Chavales Pues apoyar también Con ese pedazo de like Dale por aquí abajo Al botón de suscribirse Si no estés suscrito Y chavales Como siempre Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo